Shalom, Rastafari, continuamos con la segunda parte de la lectura semanal Rastafari número 43 titulada las estancias y estábamos repasando la lectura requerida para dentro de la sección de los profetas. Entonces vamos a terminar de leer lo que hace falta porque es muy interesante, de hecho porque queremos nosotros saber qué dice en español y entonces vamos después a hacer esas conexiones con el nombre, con el título de la lectura semanal y con esas cosas que teníamos pensado hacer. Entonces empezando con el segundo capítulo del libro del profeta Eremírez, segundo capítulo, verso número 18, con este verso tan interesante donde testifica a beber aguas del Nilo. Entonces ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? Y que tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del río. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe, sabe pues, y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Yahweh y a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, la reverencia a la cabeza. Entonces el temor, el respeto, el más alto, dice el Señor Yahweh y Jehová de los ejércitos. Estamos en movimiento y el ejército de Yahweh sigue adelante en el camino, en el viaje, en la expedición, en el éxodo en el cual nos encontramos. Entonces continuando, dice, porque desde muy atrás he quebrado tu yugo y roto tus ataduras y dijiste, no serviré con todo eso, con todo eso sobre todo collado alto y debajo de todo árbol hombroso corrías tú, oh ramera. Y yo te planteé de buen bidueño, yo te planteé de buen bidueño, si miente verdadero, toda ella, como pues te me has tornado sarmientos de bid extraño. Entonces, aunque te laves con legia y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová Yahweh. Como dices, no soy inmunda, nunca anduve tras los baales, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria, ligera, que frecuentas sus carreras. Estamos empezando a entender que si pudiéramos leer como el español, este tipo de español, bueno, por ese, de hecho, cualquier tipo de español, pero este siendo más extraño nosotros, no tan familiarizados en él. Estamos entendiendo que esto pudiera ser, de hecho, es una lengua bastante bonita o hermosa, como cualquier palabra que sea mejor para expresar esta idea. No habíamos reconocido como, es una buena lengua, estamos aprendiendo y pudiera estar, pudiera demostrar su hermosura si tan solo la pudiéramos leer correctamente. Entonces, pero, pues bueno, ya es, pero al menos lo estamos aprendiendo y reconocemos el hecho de que está suave, pues, se escucha mucho más verdadero que el español que utilizamos hoy en día. Y, pero bueno, nos disculpamos por el hecho de que no podemos hacerle justicia a esto que estamos reconociendo como una lengua muy interesante. Entonces, pero, pues, vamos a intentar aprender a leer esto bien, porque, o sea, bueno, no vamos a irnos en detalles sobre lo que estamos meditando, pero es interesante. Bueno, dice, aunque te laves con lejia y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Yahweh. Como dices, no hay inmunda, nunca anduve tras los baales, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Tromedaria ligera que frecuenta sus carreras, haz namontes acostumbrada al desierto, que respira como quiere. De su ocasión, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaran, todos los que la buscaran, no se cansarán, fallaránla en su mes. Eso es, de hecho, eso está, bueno, es causa risa, se podría decir. Entonces, defiende tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, más dijiste, has perdido la esperanza, en ninguna manera, porque extraños he amado y tras ellos tengo de ir. Etiopía, 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 solo podemos pedir que el más alto les dé, que les dé el espíritu de arrepentimiento, teniendo al más alto, bueno, no vamos a continuar en eso, pero debe suceder, que al cabo así estuvo escrito desde el principio. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es tomado? Así se avergüenzarán la casa de Israel, ellos sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Y como dice Jesús Cristo, dice, como un ladrón en la noche vendrá, entonces cuando menos piensen, se les pasó, y he aquí, jálesela a su primero. No, él no puede ser Dios. ¿Acaso te robó algo? ¿Acaso no te avisó? ¿No tocó en tu puerta y te despertó y te dijo, vengo como un ladrón en la noche? El que no me busque, el que no esté atento, el que no esté firme en su posición, no me hallará, encontrará su casa vacía. Pero he aquí, Rastafari, al menos reponemos aquellas cosas que algunos reclaman que les pertenezca a ellos, o reclaman que han sido robados de lo que nunca fue de ellos. Como un ladrón en la noche, ha venido la manifestación, la apariencia de aquel quien debemos de estar buscando y quien prometió hacer lo que ha hecho. Pero como un ladrón en la noche, el mundo dormido se les pasó. Pero bueno, pidimos que el más alto les entregue el espíritu de arrepentimiento a todos aquellos que en verdad tienen una inclinación a alabar y adorar al verdadero Dios. Incluso aquel que fue elegido para vivir esa vida ejemplar frente a nosotros. Entonces, tú me has, oh dice, ¿quién dice? ¿Qué dicen al leño? Mi padre eres tú. Y a la piedra, tú me has engendrado, pues me volvieron las herviz y no el rostro. Y en el tiempo de su trabajo, dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses? ¿Qué hiciste para ti? Levántense. Levántense a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh, Judah y Judah, fueron tus dioses. Entonces, ahí, ahí finaliza la lectura. Pero pues, muy, muy claro. Igual, mucho que repasar. Pero por lo pronto vamos a continuar con lo que teníamos pensado. Y es el simple hecho de que el camino, se desviaron del camino. Entonces, solamente queríamos compartir con todos para, no más para establecer ciertas relaciones con aquellas cosas que ya sabemos en fe que son, pero necesarias establecerlas firmemente como indudables, hechos indudables. Entonces, el título de esta lectura se llama, se llama, Gwizzo, Gwizzo. Entonces, el, el, ah, disculpa. Vamos a utilizar otras notas. Entonces, por definición, Gwizzo, Gwizzo en el Etiopía, otra manera de pronunciarlo. Una expedición, un viaje, una marcha, un ejército en marcha, en camino. Entonces, en el, como mencionamos en el hebreo, la palabra es masa y es un poquito diferente. Pero en este caso queremos dirigirnos al camino. En, en las escrituras por mayor, eh, en mayor, eh, ¿cómo se puede decir? En, ah, en las mayor, no, en la, eh, cuando encontramos en las escrituras que dice por el camino. Y el ejemplo que vamos a utilizar es el, el verso número 18, creemos que, ah, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Ah, ah, cuando dice en la Biblia, ah, en el camino, por lo regular, no en todos casos, pero, pero, en, 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 por regular, en general, cuando, cuando encontramos esas, esas palabras en el camino. Eh, solamente es una palabra hebrea. Y, y esa palabra hebrea es, ah, Derek, D-E-R-E-K. Y, entonces, eh, utilizamos un programa en donde, en donde, en, 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 la concordiencias, ah, eh, de hebreas. Y, entonces, eh, es un programa en donde incluso han agregado las notas que, que utilizaron para preparar el, el, el trabajo final. Ah, y, y lo que hallamos es de que cada vez que, que aquellos que estaban, ah, eh, trabajando en este trabajo, eh, cuando se presentaba una, dificultad de, de encontrar, como, eh, el nacimiento de una cierta palabra en el hebreo, o la raíz, o, o entender exactamente que siquiera realmente significa esa palabra. Ah, eh, las, las notas como evidencia, eh, nos indican que, que se dirigían a la etiopía, para, para encontrar razón detrás de, 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 lo que concluían. Entonces, esta, 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 damos gracias, ah, sabemos que no fue a propósito, pero existe esta evidencia donde, entonces, no encuentran, eh, no, no pueden llegar a entender qué, qué, qué significa la palabra en hebreo, o, 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 de dónde salió. Y, 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 entonces, ah, 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 ah entonces para hacerlo en muchas ocasiones se han dirigido a la hidropía y en este caso esa palabra Derek que significa el camino, una carretera, distancia, una marcha, un viaje, una manera igual las notas indican otra raíz de cómo la raíz de este pensamiento nos dirige a la manera verdadera y genuina de adorar un modo de adorar, incluso agrega un modo de adorar allá, allá agregan la palabra religión, curso, un camino, una manera de ser, una manera de vivir Rastafari desde el principio en el espíritu hemos reconocido que no es religión pero ya hemos explicado por qué es necesario tratar a nuestros compañeros al nivel en el que se encuentran si uno le dice a un tipo que oh Rastafari no es una religión, es una manera de vivir no van a entender y si es necesario para adelantar el progreso de la humanidad si es necesario decir oh si es una religión para que ellos puedan entender y entonces decir oh ok y entonces ya van a poder relacionar con uno un poco más porque van a decir ah es su religión y entonces si es necesario lo tenemos que hacer no hay nada malo de eso, no debemos de creernos la gran cosa o exaltarnos como si fuéramos la gran cosa o sea no somos nada, somos en Jesús Cristo todas cosas pero en su espíritu no somos de que nos comportamos de tal manera entonces que eso quede bien establecido pero es cierto que la verdad que correctamente no es religión pues o sea es la manera de vivir, es el camino, en el camino entonces igual dice oh oh una manera de actuar y esa manera de actuar es la vida ejemplar de su majestad imperial Jalil Zelazi I entonces nos dirige al origen de esta conclusión y nos dirige hacia el Kittles igual hacemos la conexión con el Kuzo, con el Kuzo es el título de la lectura en la etiopía entonces tenemos el Kittles no es el nombre del alfabeto etiopía es la primera orden dentro de las siete órdenes de lo que es el Fidel que viene siendo cada letra acompañada con su vocal en la perfección de siete órdenes y por cada representación entonces el Kittles es la primera orden y por regular se reconoce la lengua etiopía como el Kittles y de allí ha salido la Mareña una lengua más moderna que todos podemos entender con tiempo pero basada en el Kittles entonces siendo de que con el tiempo pasó y el Kittles se convirtió en una lengua que solo los sacerdotes y los afortunados de estar en altas posiciones podían leer y por esa razón igual dicen que es una lengua muerta pero están completamente equivocados el Kittles se mantiene estrictamente la lengua de la fe que es muy diferente a una lengua muerta o sea si no se utilizan en la calle o en el negocio no es porque está muerta sino porque el Kittles es una lengua sagrada estrictamente para la adoración es un camino se podría decir y es la conexión que hay entre el título y pues todo lo que aprendemos dentro de este estudio semanal Rastafari número 43 las estancias igual nos dirige al Kittles e incluso agregan Fana y Fanot la torcha una torcha una lampara igual ese es el camino la luz y para que entiendan por qué Fana y Fanot y Fanos una pequeña modificación en mi sonido pero ahí es donde sale la Fosfaro Fosfaro o la palabra antigua que se utilizaba para expresar luz llamas o fuego o luz torcha la lámpara entonces que es no nosotros sino aquellos las autoridades en sus files respectivos han concluido que para mejor entender esta palabra que se utiliza constantemente dentro de las escrituras sagradas en el hebreo pronunciadas en el hebreo pronunciadas de Jerec para mejor entender lo que significa las autoridades establecidas han decidido introducir o agregar el conocimiento de la manera de vivir la manera de actuar la verdadera y genina manera de adorar a modo de adorar a Yahweh entonces en forma de Gittles de Fanot y Fana y de hecho si nos quisiéramos ir más profundamente entonces la raíz de esa palabra de Jerec nos lleva al Jerec Jerec, disculpen, Jerec, entonces eso sería otra historia pero Jerec, la visión, el camino, la luz, la revelación y entonces aquí encontramos Jerec, disculpen, Jerec, entonces el camino es la luz, es la revelación porque no se confirman todas las cosas y no se entiende con exactitud hasta que son reveladas todas aquellas cosas que por cualquier razón todo a su tiempo estuvieron ocultas o en escuridad, entonces la luz, el camino es la compleción, es el poder de la trinidad, es Jerec, es el primero confirmando, afirmando todas las cosas y así estableciendo la manera correcta y verdadera, no es que vamos a esforzar a todos que lo acepten pero ya no hay de que estar con la confusión en las que se encuentran las más de 30 mil diferentes es la manera de adorar en lo que llaman la cristianidad, entonces una luz clara y exacta ya revelada en estos tiempos y Rastafari es a quien se le ha autorizado declarar estas cosas que al cabo somos testigos de ellas y es esa conexión que queríamos incluir en el camino, en el camino, cuando estas en el camino estas en el viaje, en la expedición, en la marcha hacia lo que es esta guerra espiritual, de la cual ya hemos vencido al mal, todas las cosas han sido colocadas debajo del pie de su majestad imperial y por extensión y principalmente bajo de Jesús Cristo, los enemigos de Jesús Cristo han sido derrotados con la confirmación que es su majestad imperial el poder de la trinidad, la fuerza de la trinidad, entonces con eso creemos que es afortunado que agreguemos nos vamos a dirigir al Nuevo Testamento y al Santo Evangelio según San Juan capítulo 4, bueno el verso no lo veinte, aunque pudiéramos empezar mucho antes, pero hay un versos que queremos agregar que están muy precisamente conectados con toda esta plática y entonces el Santo Evangelio según San Juan capítulo 4 y es el 20, bueno el verso no lo veinte, aunque que pudiéramos empezar mucho antes, pero tanto que platicar y tan poco tiempo, pero bueno ni modo, vamos a tener que no mas cortar la gloria en secciones y esperar lo mejor de esto, pero si se pudiera repasaríamos todas las escrituras mas que pues con tiempo, entonces dice, vamos a empezar con este, ok vamos, nombre, vamos a empezar con, ok, con el verso número 15 la mujer le dice, Señor dame esta agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla y Jesús le dice, ve llama a tu marido y ven acá, respondió la mujer y dijo, no tengo marido dicele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, o sea ustedes piensan que esto es, que esta es la pintura falsa que pintan en las iglesias, ese Jesús que representan donde claro que todos quieren participar con él, o sea te prometen el mundo entero y no tienes que hacer nada, no tienes que saber nada, no tienes que, o sea no mas tienes que creer ciegamente y todo estará bien, esto se escucha como ese Jesús que te platican en las iglesias, esto es algo un poco cruel se podría decirte, o sea no es la persona mas amable que se puedan imaginar, no es la persona mas amable así como falsamente la representan en un lugar donde claro que quieren que vengas otra vez para que continúes dando tu dinero y por cual razón no te van a decir la verdad, no te van a decir, o sea no te van a decir cosas que no quieres escuchar porque entonces tal vez no regreses continuando bueno lo que queríamos decir es que, un poco duro, un comentario un poco duro entonces le dice, Jesús le dice, ve llama a tu marido, que respondió la mujer, no tengo marido bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad, aunque no es nada malo, pero igual, o sea, no es esa pintura, esa imagen falsa que nos quieren, con la que nos quieren contaminar pero entonces dice, dicele a la mujer, señor, pareceme que tu eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte en este monte, y vosotros dices, o sea ustedes, los de la casa de Judah, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar y pongan atención, dice Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adorarais al Padre vosotros adorarais, nosotros, Rastafari, adoramos lo que, no digo, vosotros, ustedes adoran, adorarais lo que no sabían lo que no saben, lo que no sabéis, nosotros, la tribu de Judah, nosotros, Rastafari, adoramos lo que sabemos porque la salud viene del león de la tribu de Judah, de los judíos, de la tribu de Yehuda, de las alabanzas al más alto, es lo que significa Yehuda entonces más, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren entonces vamos a pausar ahí, pero tanto, esto de que Israel, que dicen que es Israel, que no es que se estén en guerra y que estén no más causando las cosas a las cuales están acostumbrados, que es el mal o sea, la verdad, ni se preocupen de eso, si ellos se van a destruir y acabar entre ellos mismos, que lo hagan los dos, no importa, toda la gente que se encuentra allá, que son paganos, porque adoran edificios tienes la mitad de los impostores que dicen ser judíos, besando y una pared, claro, tiene significancia lo que sea, pero ni siquiera es la pared del templo de Selomón, esa fue la pared del templo que construyó Herod entonces nada que ver con el templo de Selomón, y aparte la adoran, o sea, eso no es adorar al Padre en espíritu y en verdad o sea, sea la doma de la roca o de oro, lo que sea, donde están los otros musulmanes que adoran que tienen un techo de oro o algo así, eso todo es adorar en vano, o sea, que se queden con Jerusalén aunque no hay nada en este mundo que sea más valioso que la vida humana, entonces los dos peleándose por quien tiene el verdadero Dios cuando los dos están haciendo las mismas, están cometiendo las mismas equivocaciones al adorar piedra, acaso esa pared te puede redimir o salvar de tu afición, acaso ese techo de oro redondo como le quieran llamar, el domo de rock, no se como, no se como se pronunciaría en español donde dicen que Allah ascendió o salió volando, esas cosas, ese techo de oro, aunque sea de oro el oro más fino, el más caro, el más valioso en el mundo, te pueden acaso salvar, o sea, al contrario solamente provocan guerra entre una gente confundida sin siquiera saber quienes son dice Jesús, el mismo Jesús, mujer créeme que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarais al Padre nosotros sabemos a quien adoramos, ustedes no tienen idea que adorar por lo regular es piedra y madera que no sirve para nada pero adorará nosotros adoramos al verdadero Dios y Dios es Espíritu pero se ha manifestado en sus dos personajes como Jesús Cristo tomando en él nuestro pecado y la segunda vez para aquellos quienes lo busquen en gloria, a salud entonces salud es de la tribu de Yehuda he aquí el león un conquistador de la tribu de Yehuda así es de que eso de adorar en Jerusalén son actos paganos bueno, creo que ser pagano no está tan mal como lo que hacen ellos porque los paganos al menos saben que tienen muchos dioses y que son esto y son el otro pero esta gente aparte que hacen lo que hacen, ni siquiera saben lo que hacen y pretenden practicar o hacer por otra cosa que no es lo que hacen entonces y ciegamente el mundo junto con ellos pretende que lo que están haciendo es verdad y que son la gente esa elegida es muy difícil entender como que tan como hemos podido ser tan ciegos al respecto a todas estas cosas pero sin embargo es necesario pero hay aquí Rastafari la luz del mundo aquellos que quieran ver mas que nada y entonces vamos a pausar con eso pero a ver si nos vamos a repasar rápidamente a ver si a ver que idiomas es la conexión bueno pues prácticamente todo todo este capítulo se relaciona directamente a lo que repasamos en la lectura de los profetas entonces con eso vamos a pausar damos gracias a todos por mantener en paciencia Shalom Rastafari gracias